Contarnos qué es lo que está pasando, Alberto, esto lo veníamos hablando cuando hacíamos nuestra columna de internacionales, pero una lluvia de misiles, me pasaba hoy muy temprano, recién ahora se sabe la noticia, de Irán atacando a Israel. ¿Cómo estás, Alberto? Contame qué es lo que se sabe hoy de esta embestida iraní. ¿Qué tal? Buenas tardes, Santiago. La información que tengo hasta este minuto es que por lo menos se han disparado cerca de 200 misiles, quizás más todavía, que provocó que haya un muerto. Y la verdad que lo increíble es que el único muerto que hubo en el ataque es un gazatí que trabajaba ilegalmente en Cisjordania y fue muerto en la zona de Gebrón. Lo concreto es que aparentemente, por indicación de Estados Unidos, le pidió a Estados Unidos a Israel que no ataque a Irán preventivamente, sino que eventualmente, en el caso de hacerlo, espere eventualmente que se concrete el ataque de Irán. El ataque de Irán se concretó. El espacio aéreo de Israel en este momento está abierto. Jordania derribó muchos misiles que habían sido arrojados por Irán y ahora en este momento está reunido el comité, los ministros y todo el comité de guerra que tiene Israel a los efectos de ver la represalia, en qué va a consistir y qué intensidad. Por la información que estamos manejando hasta este momento, Santiago, es que la idea de que Israel golpee a Irán, por lo menos esta es la idea, en la parte económica. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, derrumbar estructuras, los campos de nafta y concretamente dañar severamente la economía iraní, que obviamente le implicaría un golpe muy, pero muy fuerte. Y si esto, en el caso que se llegara a concretar, esto obviamente tendría efectos en el valor del petróleo. Hay alguna información que ya están haciéndose estimaciones, que no te las quiero pasar, porque la verdad que todavía no tiene ningún fundamento, pero con una elevación importantísima del peso del petróleo, en el caso que se concrete este ataque. Los misiles de Irán no impactaron en las reservas o en los campos de gas que hay en el ultramar que tiene Israel. Y este es, de momento, la información. Las serenas de Israel dejaron de sonar, la población civil salió de los refugios y ahora se está esperando una respuesta aparentemente muy, pero muy fuerte, con respecto a la decisión que tomó el Ayatollah Khamenei con respecto a atacar Irán. Hablemos de la cúpula de hierro. ¿Sigue funcionando? ¿Es interminable la defensa de la cúpula de hierro en Israel? ¿O en algún momento puede ser bloqueada o pueden llegar más misiles? Porque lo que vemos es que el impacto de esta cúpula hace que prácticamente no sufra daños. Lo concreto es que la cúpula, por supuesto, una estrategia militar para tratar de enfrentar a la cúpula, enviar una gran cantidad de misiles para que se sature el sistema. Pero hasta ahora no se ha logrado y creo que con estos 200 o 300 misiles no va a suceder. Pero además la cúpula de hierro no es la única herramienta de defensa aérea porque además están otros sistemas, sistemas JETS, que quiere decir flechas, que también interceptan estos misiles. Jordania intervino activamente en este tema y sabemos que también está la Marina de Guerra Norteamericana, también que fue enviado en su momento hace varios días para repeler, no solamente el ataque iraní, sino incluso involucrarse directamente en el caso de que hubiera una escalada mayor contra el régimen teocrático de Irán. Bueno, veremos qué es lo que va a suceder. Hablemos un poco de los países limítrofes porque hubo una invasión al Líbano, tras esta invasión también al Líbano. Estamos hablando de los problemas con Hamas, con Hezbollah, Egipto que había sido un enemigo de Israel junto con Siria. ¿Qué pasa con el resto del mundo, de lo que llamamos Medio Oriente? ¿En qué situación están de tensión, Alberto? Entendiendo que dentro de seis días se cumple un año del ataque de Yom Kippur que conmocionó al mundo. ¿Cómo está el Medio Oriente hoy? Bueno, concretamente que efectivamente el 7 de octubre, el lunes próximo se va a cumplir el primer año. Bueno, vamos un poquitito por partes. El tema del Líbano. Israel finalmente entró en el Líbano porque el ataque que estaba haciendo Hezbollah, especialmente con un escuadrón de élite especial que se denomina Raduán, que se calcula que en esa zona había 2.000 combatientes de un cuerpo de élite más otros terroristas, hacían que sea imposible y hacen que sea imposible si no se los elimina que los habitantes del norte de Israel que están cerca de la frontera con el Líbano pudieran estar ahí. Entonces Israel está cumpliendo lo que hablamos contigo hace varias semanas, muchísimas veces. Santiago finalmente va a tratar de limpiar toda esa zona, va a establecer un colchón de seguridad y fundamentalmente lo que está haciendo es barrer esa zona porque es condición sine qua non. La verdad es la invasión para que la infantería haga el trabajo necesario para que los habitantes del norte de Israel puedan retornar a sus casas. Estamos hablando de 80.000 personas aproximadamente. No es poca cosa en un país que tiene 9.600.000, 9.700.000 personas. O sea, estas personas están fuera de sus hogares, el gobierno las está manteniendo, pero es absolutamente imposible. El aspecto de Irak es otra historia diferente. Irak es un país que tiene, por supuesto, está infiltrado, está actuando también en las milicias shiitas, que son también un brazo de Irán, que están arrojando permanentemente misiles respecto de Israel. Yo te diría que de punto de vista militar, es el plato más pequeño que en su momento el ejército de Israel se va a encargar porque no es la prioridad en este momento puramente. Hoy en Israel se está hablando, e incluso esto lo están repitiendo muchos medios internacionales, que lo que hay que hacer es atacar la cabeza de la serpiente. Y la cabeza de la serpiente es Irán. Egipto obviamente demostró, cuando tenía que controlar el paso de Egipto hasta la ciudad de Rafa, demostró que fue totalmente incapaz cuando no corrupto, permitiendo que una enorme cantidad de armamentos que entraron por la frontera de Egipto a la franja de Gaza, a la ciudad de Rafa, finalmente esto provocó que había una enorme cantidad de túneles, enorme cantidad de armamentos allí estacionados. Pero la prioridad militar ahora de Israel no es la franja de Gaza, simplemente porque jamás, no digo que va a desaparecer porque no va a desaparecer, pero que militarmente pasó, en vez de ser casi un ejército, a ser prácticamente hoy una guerrilla. Por eso, parte de las fuerzas de defensa de Israel se trasladaron al norte para hacer finalmente lo que se concretó en el día de ayer, la entrada en el Líbano. Respecto de, ya te comenté de Irak, te comenté del Líbano, el Líbano precisamente, algo curioso, contigo habíamos hablado, Santiago, ¿te acordás que cuando había terminado la segunda guerra del Líbano, que duró 32, 33 días, en el año 2006, las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, emitieron una resolución que si se hubiera aplicado, eventualmente pudiera haberse logrado una tranquilidad en el Líbano. ¿En qué consistía esa resolución? Que era la 1701 de agosto del año 2006. Decía que Israel tenía que salir del Líbano y quedarse dentro de Israel, por supuesto, pero que Hezbollah tenía que estar al norte de este río Litani y no avanzar. Y las Naciones Unidas habían propuesto soldados que se llaman la UNIFIL para que controle. La verdad es que los controles de las Naciones Unidas no existieron en absoluto. Esto provocó que Hezbollah siguiera avanzando y finalmente este enfrentamiento sucedió. ¿Por qué te comento que es curioso? Porque precisamente ayer el gobierno del Líbano había pedido que no entre el Líbano, que ellos se iban a tratar de, entre comillas, convencer o presionar para que Hezbollah se retire al norte del río Litani para la resolución 1701. Pero hay que decir que Hezbollah, no sé si la gente sabe, forma parte del gobierno del Líbano, que además tiene una rama política, que forma parte del gobierno del Líbano. Yo te diría que el Líbano está secuestrado por el terrorismo de Hezbollah y lo que es lo mismo decir, que el Líbano está secuestrado por Irán. Esta es la situación, este es el problema. También es cierto que el Líbano parece increíble. Cuando estábamos hablando de 40, 50 años atrás, en su momento, Santiago, no sé si te acordás, era la Suiza del Medio Oriente. Por supuesto, en su momento, había estado en los meses muchos años, había un desarrollo financiero enormemente importante, enormemente importante. Sí, claro, la cultura sirio-libanesa era muy potente en cuanto a su economía. Total, y hay un pequeño detalle que de punto de vista sociológico hay que estudiarlo. En aquel momento, en los años de esplendor del Líbano, el 83%, o por lo menos el 80% de la población era cristiano-maronista. Hoy los cristianos-maronistas no llegan ni al 40%. Entonces, cuando fue invadido por un teclán radical, la verdad que el Líbano se fue degradando en guerras civiles, en luchas internas, y luego también, con esta mentalidad que fue usurpada y también fue presionada por Irán, para decir, bueno, hay que matar al gran Satán, a Estados Unidos, a Occidente, los valores occidentales son un desastre. Y bueno, es una teoría que está imperando en una escuela de pensamiento, que está entronizada por, en su momento, por el Rubola Komeini, el anterior Ayatola, y actualmente por Ali Khamenei, que es el actual Ayatola. Un hombre de 85 años que, en mi opinión, tomó una decisión totalmente desacertada, porque posiblemente abrió las puertas a un castigo muy, muy fuerte que eventualmente pueda sobrevenir a Irán. Y hay que decir que, históricamente, los iraníes no eran religiosos, no son religiosos. En la época del Shah Reza-Palevi, la verdad es que eran básicamente laicos, había un acercamiento de Occidente con Irán enorme. Todo esto cambió a partir del año 79, esta opresión, esta imposibilidad de ejercer la libertad, hace que el gobierno de Irán es un gobierno totalmente dictatorial, alimentando y financiando el terrorismo, y obviamente también existe una lucha interna dentro de Irán, por parte de sectores que se quieren sacar de encima este régimen. Pero, claro, hay una represión que es enorme, una represión que es gigantesca. Y hay un dato curioso, Santiago, que lo habíamos hablado contigo en su momento en forma privada. Vos sabés que en su momento Irán, que estaba preocupado por la infiltración que estaba teniendo el Mossad, que es la agencia de los servicios de seguridad israelíes, en Irán, creó una agencia para investigar y hacer contraterrorismo para tratar de impedir la infiltración del Mossad en Irán. Creó una agencia con muchos agentes. Y luego se descubrió que el jefe de la agencia para estudiar al Mossad y prevenir los ataques del Mossad, el jefe de la agencia, era un espirre israelí. Una cosa increíble. Esto es lo que sucede. Estamos viviendo un mundo que, claro, lo que pasa en Oriente, como siempre decimos contigo, Santiago, escapa a la lógica de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en Occidente. Esa es la información que tenemos hasta este momento. Albert, te pregunto qué pasa con la península arábiga porque, claro, el potencial de dinero que hay en países como Qatar, sospechados de financiar terrorismo, el caso Arabia y la situación de los hutíes en Yemen, ¿esto puede llegar a generar un nuevo caldo de cultivo para alguna decisión de este mundo árabe? Mirá, la verdad que es excelente tu pregunta. Qatar efectivamente financió el terrorismo, esto es un hecho real, financió también las universidades norteamericanas que están agrupadas en lo que se denomina la Ivy League, que son las universidades más importantes que recibieron cientos de millones de dólares, por no decir miles de millones de dólares en los últimos 10 años, que implicó que muchos de los decanos o de las autoridades de las prestigiosas universidades norteamericanas tengan un sesgo totalmente a favor de este islam radical. A punto tal de que esto provocó una crisis enorme que tuvieron que renunciar, por ejemplo, la decana de la universidad de Penn University y otras universidades más. Pero independientemente de eso, Qatar obviamente en este momento está presionado un poco por Estados Unidos. Presión relativa también, porque Estados Unidos no actúa fuertemente contra Qatar porque la base militar más importante que Estados Unidos tiene en Medio Oriente es una base militar que está precisamente en Qatar. Los países, por decirte, Santiago, ¿cómo puedo decirte? los países normales más allá del régimen que puedan tener monárquicos pero países que no quieren el terrorismo no saben cómo sacarse de encima a Irán. Absolutamente. Incluso informaciones que yo tengo que hablé con gente que en su momento está muy cerca que estuvo muy cerca de los acuerdos de Abraham y se sigue reuniendo con gente del reino saudita. La verdad que él me dijo hace muy poquitos días que el acuerdo con Arabia Saudita estaba mucho pero mucho más cerca de lo que la gente creía sucede que eventualmente el 7 de octubre también fue utilizado por Irán para impedir que Arabia Saudita que es el lugar donde están los lugares sagrados realmente del Islam la verdad que entre en los acuerdos de Abraham. Los países que están ahí en la península de la Arabia la verdad que si vos sacas al Yemen que está viviendo una guerra civil que está dividido el país pero en realidad fíjate vos otros países islámicos Marruecos entró en los acuerdos de Abraham Bahrein entró en los acuerdos de Abraham Sudán entró en los acuerdos de Abraham cosas que eran absolutamente imposibles o sea que desarticulando o debilitando Irán vamos a seguir viendo que una gran parte del mundo islámico y también árabe porque la verdad que los árabes son apenas el 20% de todo el Islam del mundo la verdad que no quieren este enfrentamiento ni están de acuerdo con Irán y finalmente Arabia Saudita el gran enemigo de Arabia Saudita es precisamente Irán por motivos que en otro momento lo podemos charlar por eso tiene una alianza con Israel que a pesar no está formalizada en lo diplomático no menos cierto que hay visitas permanentes de los altos mandos militares y figuras de las cancillerías de ambos países que en forma extraoficial se reúnen tanto en Arabia Saudita como en Israel entonces Equipto no es problema Jordania no es problema se logró el acuerdo de paz también con Jordania Arabia Saudita no va a ser el problema no lo es y en realidad los otros países que están en los acuerdos de Abraham tampoco lo son vemos en definitiva quién está desestabilizando el Medio Oriente esta mentalidad de extremismo islámico que quiere llevar agua al molino de Irán para cumplir la profecía de ellos de que todo el mundo se convierta en la religión verdadera que es el Islam y para ello luchar a través de la Jihad que es esta lucha que hay que realizar para lograr el objetivo para cerrar Albert te pregunto una de las preguntas que se hace mucha gente ¿por qué se dan las guerras? muchas veces tienen que ver con lo religioso lo ideológico lo económico y muchas veces por las fronteras ¿esta guerra en Medio Oriente puede llegar a ampliar o está como objetivo ampliar las fronteras que tiene Israel conquistando nuevos territorios? Mirá Israel no tiene ninguna no persigue ninguna expansión territorial en absoluto los territorios que incluso quedan en discusión porque están en lo que se denomina la jerga internacional territorios en disputa que es lo que es Cisjordania tiene que llegar un momento de una negociación pero la pregunta es ¿con quién negociás? porque la autoridad palestina no rige en Gaza en Gaza rige el Hamas entonces no hay nadie de los llamados palestinos que se pueda hacer algún tipo de negociación pero el tema que yo tu pregunta es excelente porque vos sabés que la gente cree que es por territorio acá jamás no ataca a Israel por tema de territorio Irán no en valentona no financia el terrorismo por tema de territorio el objetivo de esta mentalidad de Irán de imponer esta religión verdadera es arrasar los valores occidentales por eso yo siempre digo Israel está en el camino frente a la lucha mayor que está contra todo occidente hay cosas que la gente no sabe históricamente por ejemplo cuando regía el Islam en muchos lugares históricamente el que no era islámico por ejemplo tenía que pagar el impuesto de sumisión o sea pagar un impuesto por no ser islámico si eras cristiano no podías tener una iglesia si eras judío no podías tener una sinagoga es un tema fascinante pero la verdad es que esta mentalidad que uno la escucha dice pero cómo puede ser en el siglo XXI o sea es que pasa las culturas no se miden en función de los calendarios se miden en función de cómo la gente interpreta la vida y qué es lo que está queriendo lograr Albert vamos a seguir profundizando lo que sí queda claro que los ataques aéreos que recibe Israel los repele automáticamente o por ahora la cúpula de hierro vamos a seguir ampliándolo gracias Albert un abrazo enorme Santiago gracias por el contacto